Nosotros tenemos dos temporadas de producción de semillas, una que es otoño-invierno y otra que es primavera-verano. Normalmente se hacen unas siembras manuales o mecánicas, después se hace una trilla, una limpieza que es manual, que después se puede ver, por ejemplo en puerro o en cebollas. Hay semillas que se limpian a mano, que también las van a ver, están haciéndolas las señoras, que se tienen que sacar a mano, la que esté defectuosa, picada o manchada, para que su limpieza y su fraccionamiento final sea de buena vista y que esté en buenas condiciones. Luego de eso, en el proceso hay una parte que es calidad, que es el control de laboratorio de poder germinativo, para que la planta, la semilla sea apta para la venta. Nosotros hacemos los análisis en el Intela Consulta, una vez que tenemos el certificado, podemos sacarlos a la venta y hacemos el procedimiento que es el envasado y el fraccionamiento de semillas. Nosotros trabajamos bajo la ley de semillas del Inase, entonces todos tenemos que tener, mantenemos las distancias de polinización para no tener los cruzamientos entre especies y variedades, todo el manejo de cultivo. Normalmente el protocolo de semillas nosotros lo hacemos bajo un sistema de trazabilidad donde se inicia la siembra, todas las semillas que siembran los productores están estandarizadas y son semillas madres, que son producidas por nosotros, en su mayoría son todas de Inta, son todas variedades Inta, eso es lo importante, que nosotros trabajamos con variedades, no somos híbridos, entonces se pueden volver a reproducir las semillas. Con estas semillas madres nosotros hacemos un plan de siembra estándar, más o menos 200 hectáreas por temporada, que hacen todos nuestros productores, como son pequeños, son mucha cantidad, pero pequeñas superficies, no más de 2 hectáreas. Somos proveedores de semillas de pro huerta, las semillas que también van a Haití, desde acá se producen, se limpian, se procesan y se envasan y van desde acá a Haití también y los clientes comunes que hay en todo el país.